No es un serrisa Ya se como si es Anda Landívar por ahí No vamos a empezar de vuelta con esta historia Me gusta hablar de mi vida privada El análisis comprometido que hace Y yo me comprometo Upa Y esta Gol Gol Se lo digo a usted también señor Ex ministro de economía Callate a bombado Si, claro Ah, nah Ay, ay, ay Están echando por el aeropuerto de Arrasco Están solo Patricia Borja Llega a ir hacia el fron En el ángulo te digo Pareja Corazón celeste Eso Vos sentís que se genera un prejuicio En el que está mirando De decir Tenés esa mochila a veces de haber desfilado antes Si, tengo la mochila esa ¿Tú le demoras tanto a meterte los labios? Pero está bien Tiene que tomar su tiempo Yo no manejo mucho su tiempo Hay gente que quedó hipnotizada detrás de cámara Mirá, con esa cara nomás Buah Buah Le va a dar un beso al gordo Tete Micrófono Hola Haceme tuyo Empieza el fin de semana de Fernando Muy bien Patricia Wolfe está primera en todos los rankings de bellezas uruguayas Hace poco hicieron un ranking en España No sé si te enteraste Y también estabas primera Basta Patricia Bajo Lo que pasa es que yo ¿Cómo te vamos a sacar de arriba? Nosotros Ahora estoy organizando para que salga uno en Suecia Y también ya está todo arreglado Está todo digitado Me contaron ¿Sabés? No, no sabía quién Pero, no, no tengo idea Eso no es nombre Me colé ¿Y qué? Yo me imagino O medio gateando No, no, no Ya, ya la tenemos que hacer gatear ¡Oh! Se siguen hablando Hasta ahora la mejor tapa ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias por ver el video!